hola chicos bienvenidos a nuestra lección número 4 que se titula la batalla silenciosa el versículo para memorizar está en salmos 133 versículo 1 cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía el mensaje es en la familia de dios trabajamos juntos has estado alguna vez tan emocionado que no puedes dormir te despiertas bien temprano ese día especial así fue el día cuando el ejército de israel marchó por primera vez alrededor de jericó mucho antes que aclarar el día se levantaron los soldados israelitas después de desayunar a la carrera se vistieron los soldados para salir a la batalla luego se colocaron detrás del arca del pacto cuatro sacerdotes inmaculadamente vestidos de blanco tomaron las barras que sostenían el arca y las pusieron en sus hombros cuando josué el líder de israel apareció le dio ánimo a su gente no den grito de guerra ordenó josué no levanten la voz no pronuncien palabra hasta que yo dé la orden un grito de guerra ayuda siempre a los soldados para sentir valor y atemorizar al enemigo pero josué quería que los soldados dependieran sólo de dios pronto ese gran desfile comenzó a marchar un pequeño grupo de soldados dirigía el paso detrás de ellos venían siete sacerdotes tocando trompetas hechas de cuernos de machos cabríos después venían otros cuatro sacerdotes llevando el arca del pacto el resto de los soldados les seguía mientras los israelitas se acercaban a jericó veían que los portones de la ciudad se hallaban herméticamente cerrados había soldados sobre las murallas de la ciudad con armas listos para disparar pero antes de llegar a las murallas comenzaron los israelitas a marchar alrededor de la ciudad cuando los sacerdotes dejaban de tocar lo único que se escuchaba era el ruido que producía el sonido de cientos de pies el desfile israelita dio una vuelta alrededor de la ciudad de jericó y después regresaron todos al lugar donde estaban acampando los soldados que se encontraban en las murallas bajaron sus armas estaban completamente confundidos qué estaba pasando al día siguiente el mismo desfile abandonó el campamento y marchó alrededor de jericó primero iban los soldados después los siete sacerdotes tocando trompetas luego los sacerdotes portando el arca y finalmente el resto de los soldados las trompetas repercutían los soldados marchaban ninguno pronunciaba palabra alguna cada soldado sabía que estaba ayudando si marchaba calladamente sin pronunciar palabra alguna otra vez marcharon alrededor de la ciudad y de nuevo regresaron al campamento dejando perfeita a la gente de qué clase de guerra era el mismo desfile alrededor de jericó se hizo el tercer día y al cuarto y el quinto y el sexto la gente que miraba de dentro de la ciudad no podía soportar más al amanecer el séptimo día la larga columna de soldados y sacerdotes se formó una vez más dejaron el campamento de israel y se dirigieron hacia jericó los muros de la gran ciudad de nuevo se encontraban repleta de soldados el desfile rodeó una vez más la ciudad pero esta vez no retornaron al campamento como antes en lugar de eso los soldados y sacerdotes dieron una segunda vuelta alrededor de la ciudad alrededor de la ciudad entonces dieron la vuelta por tercera vez desde la mitad marcharon alrededor de jericó cuatro veces cinco veces seis veces siete veces entonces el destino se detuvo los sacerdotes pusieron las trompetas en sus labios y dieron un poderoso sonido griten mandó josué el señor ha entregado la ciudad y los soldados levantaron sus cabezas y gritaron con todas sus fuerzas entonces lo que no se esperaba lo insólito y lo imposible sucedió con un tremendo estruendo se desplomaron los muros de jericó los israelitas entraron y tomaron la ciudad dios le había entregado a los israelitas en sus manos la ciudad de jericó la victoria era de dios pero la comunidad israelita había desempeñado su parte en aquel evento tuvieron que trabajar juntos como josué les había instruido y así chicos dios les dio la victoria por eso recuerden cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía salmos 133 1 y el mensaje es en la familia de dios trabajamos juntos que el señor te bendiga